El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, SABES, continúa realizando esfuerzos a favor de la educación de Guanajuato. Un ejemplo de ello es la inversión histórica que le otorgó el Gobierno del Estado en 2014, 300 millones de pesos para aplicarla en infraestructura e instalaciones que beneficiarán a los miembros de su comunidad educativa. En el caso concreto de León, se destinaron 67 millones de pesos para los SABES del municipio, los cuales se traducen en 19 obras para 15 planteles. Un gran paso en esta cruzada educativa es el arranque del edificio del Bachillerato SABES, 21 de marzo, que beneficiará a 660 alumnos, quienes provienen de colonias como Las Joyas, Las Silamas, Vista Hermosa, San Juan Bosco, Chapalita, por citar algunas. Aquí en el plantel, el 29 de marzo, se están construyendo más aulas, una cancha, pero a mí lo que más me gusta en personal es la rampa que están haciendo para discapacitados. Me ha gustado mucho porque sé que van a ser un laboratorio, entonces nos va a ayudar a emplearnos más en el área laboral. Esta inversión se extiende también en obras para el Centro de Bachillerato Valle Dorado, donde la nueva infraestructura mejorará indudablemente las condiciones de estudiantes y académicos, quienes dispondrán de modernas instalaciones, cómodas y adecuadas para el pleno desarrollo de las actividades educativas. La calidad de los salones va a ser mejor, los maestros van a tener más tiempo y van a poder enseñar más cosas. Y ahora ya con las canchas va a ser de uso múltiple, vamos a poder jugar fútbol, básquetbol y vólibol. En el centro de cómputo entrábamos la mitad de un grupo y a la siguiente hora entraba la otra mitad y ahora ya va a poder entrar todo el grupo junto. Nosotros fuimos beneficiados con un edificio que consta de tres aulas, un taller, una cancha de usos múltiples, también da barda perimetral y un pórtico. El proyecto que se va a llevar a cabo para la instalación de nuestra biblioteca, que no contábamos con ello, tanto espacio en salón, el área, así como solamente todos los tomos que vamos a tener para ellos. Este es solo el más reciente logro del SABES, siempre preocupado por llevar educación de calidad a todos los rincones de Guanajuato. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.